¿Qué es el Tribunal de Cuentas de Río Cuarto? ¿Qué exige una tarea muy comprometida, muy hecha con una responsabilidad diferente en función de cómo se ha modificado toda la estructura de funcionamiento de las distintas áreas de la Municipalidad? Sí, la verdad que sí, con mucha alegría asumí el rol que me ha tocado, con mucha responsabilidad, como siempre. Y sí, es el tercer poder que me toca estar del Estado, en donde ves los trámites, pero en la última parte, ya donde se han llevado adelante en su totalidad. Tiene que ver con hacer el ejercicio exhaustivo del control que debe existir para los gastos que realiza el Estado, para cuidar la gestión y para cuidarlo el Intendente. En ese contexto le recordamos a la gente que para poder acceder al cargo hubo primero que lograr un acuerdo interno, después de ese acuerdo interno presentarle a la sociedad la propuesta, que la sociedad la vote, que la vote mayoritariamente para que ustedes sean la mayoría, y a partir de ahí, con ese aval de la ciudadanía, se puede ejercer el rol que vos estás desempeñando. Una tarea que es titánica en función de la cantidad de trabajo, de la cantidad de horas, de la exigencia, pero por otro lado, además, hay que armonizar, hay que encontrar equilibrios, y hay que trabajar proyectos en común, cosa que han presentado hace pocas horas también. Sí, en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, me parece como en el gran desafío de la gestión de este Tribunal de Cuentas, es armonizar el trámite administrativo con el nuevo contexto, que se vive no solo en Río Cuarto, sino a nivel mundial. Y eso nos exige rápidamente hacer pasos hacia la digitalización en todo aspecto. De hecho, el proyecto que vos hacés referencia tiene que ver con eso, tiene que ver con un gesto que implique tener esa mirada hacia, ya no la cuestión de la presentación de los trámites en papel, de modo personal, sino la digitalización, que nos exige que lo que nos pasó, la pandemia, que cuando ocurrió, paralizó prácticamente una parte del trámite administrativo, por una cuestión obvia de que la gente no podía ir a trabajar, y esto en definitiva en los próximos años ya no puede ocurrir, y por lo tanto nosotros tenemos que lograr que todo el proceso administrativo termine digitalizándose, y esto permita que las personas puedan desarrollar sus tareas desde cualquier lugar remoto donde se encuentren, incluso desde sus propias casas, y que nosotros podamos resolver los problemas que tiene, los problemas, entre comillas, que tiene el Estado para poder llevar adelante la contratación, por ejemplo, de un servicio, de un producto que necesita para hacer frente a una necesidad. Y en ese contexto, te interrumpo un segundo, tiene que ver con la celeridad además, porque los trámites muchas veces urgen de una respuesta inmediata, en función de poder pagarle a un prestador, o poder dar respuesta a un trámite que es de emergencia. Tal cual, y si bien existen en la actualidad plazos perentorios para la revisación de los distintos trámites, lo que ocurre en la práctica es que muchas veces aquellas urgencias se resuelven en el día, pero claro, todavía sigue siendo de manera personal. Esto va a tener que ser resuelto después de una plataforma, en donde cualquier persona ingrese a un sistema, y en tiempo real pueda estar viendo los trámites, y pueda estar autorizando ese pago en función de una necesidad, por ejemplo, en estas épocas sanitarias, o puede ser de otro tipo. Bueno, esa es la mirada que tiene que tener toda la administración. Nosotros lo que estamos tratando es de dar los primeros pasos, como para que en poco tiempo el Estado de Río Cuarto sea un Estado pionero a nivel nacional y pueda estar resolviendo los problemas en tiempo real, para poder afrontar las necesidades que tiene. Esto exige de que muchas de las áreas se comprometan, y a través de un sistema, de un software operativo, puedan estar autorizándose por áreas en cada una de las etapas para que el trámite termine como termina ahora en el Tribunal de Cuentas, pero de manera informática. En ese contexto no es necesario porque los ejes de debate son otros y la tarea es muy específica, pero cuando hay consensos, cuando hay un acompañamiento de todos los integrantes, es mucho más fácil y más dinámico que esto suceda. Aunque en algún momento se encuentra alguna disidencia o alguna abstención. Siempre puede haber posiciones distintas. Lo que sí está claro es que cuando pones un objetivo que es para el bien común y para suplir o cumplimentar con las necesidades que tiene la ciudad, o en este caso la gestión, la administración central, está claro que las fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo. De hecho, el otro día lo demostramos cuando todas las fuerzas que conforman el Tribunal de Cuentas, nos sentamos, nos pusimos a elaborar un proyecto, lo presentamos ante el Consejo Deliberante que ya en poco tiempo lo tratará, con la mirada de un bien común, de un objetivo que es superador, que es transparente, que es esa mirada en que la información esté a disposición de todo el mundo, porque en definitiva son trámites que están completamente cumplimentando con la normativa vigente y son cuestiones que necesita resolver la administración. Está bueno que esto de la digitalización y que la gente pueda hacer un seguimiento de los trámites y de la administración de la cosa pública, también le permita que se derriben algunas teorías fantasmagóricas de malversación, de manipulación de fondos. Digo, la gente cree que cuando habla del Estado puede ir cualquiera a una caja a echar mano y hacer lo que tiene ganas. Y en definitiva eso no es lo que sucede realmente. Bueno, incluso esto se inició, este es un proceso que ya está iniciado en el 2016 con una ordenanza que se dictó la 17, era el número 17 en ese momento, pero digo que hay que irlo profundizando. Nosotros también ahí en los próximos días vamos a estar relanzando una página web, en esa página web está muchísimo el contenido de los actos administrativos del Estado Municipal porque están las resoluciones que dicta el Tribunal de Cuenta visando cada uno de estos trámites. Esa información va a estar disponible, quizás el gran objetivo que tiene que tener el Estado es lograr que la gente conozca que esa información está disponible, pero que está disponible, está disponible y que eso va a dejar cada vez un lugar más chico a la ficción frente a la realidad. La realidad marca de que las gestiones cada vez son más transparentes, esa es la mirada, la digitalización obliga a eso, no va a haber forma de esconder nada y por lo tanto si eso está a disposición está resuelta la ecuación. En lo personal el 2020 impactó, fue dificultoso por lo que nos atravesó como pandemia. El 2021, ¿cómo lo pensás, cómo lo imaginas? La pandemia todavía persiste, no se fue, no volvimos a una normalidad aunque se asemeja bastante, pero tenemos que tener cuidados, el regreso de los chicos a clase implica esto precisamente. Digo, ¿cómo imaginas vos que se va a ir desarrollando lo que viene vinculado con la pandemia? Lo que está sucediendo con el tema de la vacunación en Río Cuarto. Varias cosas de lo que me decía Gustavo, en realidad yo lo que advierto, tengo esperanzas que va a ser un año mejor, de hecho uno lo advierte que lo está haciendo, pero hay que ser consciente que es muy probable que vivamos dos o tres años más en pandemia, por las circunstancias que uno va advirtiendo, de que por ahí la expectativa que uno tendría de la cantidad de vacunas para nuestros vecinos, para nuestros adultos mayores, para nuestro grupo de riesgo, va llegando a cuenta gotas y esta es una realidad que no solo es de Argentina, sino que es a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, me parece que ya tenemos herramientas, hay que aprender de las experiencias, tenemos que seguir cuidándonos, vamos a vivir una nueva normalidad que tiene que ver con, aunque estemos vacunados, con el barbijo, con el distanciamiento, hay que entender que son contextos distintos, pero en la medida que se puedan desarrollar las actividades, yo tengo siempre la fe de que la economía va a mejorar, de que hay un gobierno nacional trabajando para eso, un gobierno provincial, un gobierno municipal que también con los anuncios del intendente se quiere involucrar en el problema atinente a las fuentes laborales, a la ausencia de trabajo que hay en la ciudad, a la caída del empleo, y bueno, todo esto va a implicar que si no hay un parate fuerte que se obligue por la falta de responsabilidad de la gente de no cuidarse, si la actividad persiste, uno tiene la expectativa de que todo mejore y que la gente de a poco pueda ir recuperando su poder adquisitivo. Por lo demás, yo creo que a nivel local los objetivos están claros, el gran desafío es la obra pública, el gran desafío ahora es ver cómo el Estado se involucra con los sectores privados para generar fuentes de trabajo y eso va a generar que Río Cuarto vive una época mejor que la anterior. Evidentemente cada uno va a tener que ocupar el rol que tiene que cumplir, no siempre el Estado es el responsable de todo, pero sí va a ser el que va a tomar el sartén por el mango y va a tratar de tomar la acción frente a la inacción en estas problemáticas que van surgiendo. Pero lo importante me parece es tener un mensaje de fe hacia los vecinos que se sigan cuidando, el compromiso social es muy importante, pero a partir de allí yo creo que la ciudad en el marco de esta actividad que se ha recuperado va a ir desarrollándose y va a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!